Un saludo a todos, aquí estamos con la misión semanal de Battlefield 2042, ya sabéis, hoy es 24 de febrero de 2022 y todos los jueves a la 1 de la tarde, al menos de momento, tenemos nueva misión semanal para Battlefield 2042 que viene acompañado de algún tipo de recompensa. Tenéis una semana para hacerlo y en este caso es esta skin para el MI240 Superhine que la verdad es que parece bastante chula, es un aspecto épico que se llama sonrisa mortal y requiere los requisitos para conseguirla, es una eliminación con un ataque cuerpo a cuerpo, 50 asistencias de detección o enemigos detectados y 30 eliminaciones con subfusiles o ametralladoras ligeras. La verdad es que parece bastante fácil de conseguir, casi no estáis muy habituados a la eliminación cuerpo a cuerpo, pero es una sola, o sea que no creo que sea muy complicada y a lo mejor valen también, no estoy seguro si valdrá la del escudo balístico de Dozer, que habría que verlo. Ahí tenéis la imagen, ya veis una eliminación con ataque cuerpo a cuerpo, 50 asistencias de detección o enemigos detectados y 30 eliminaciones con subfusiles o ametralladoras ligeras. Como digo, bastante sencillito. Además, acaba de salir la recompensa que dan por Prime Gaming, por estar suscrito a Amazon Prime y vincular la cuenta de Electronic Arts en la cuenta de Twitch. Así que vamos a verla también, es una skin para Kasper, aquí las tenemos. Es esta, bueno, Kasper la vemos ahora. Recompensa desbloqueada, como pone ahí, recompensa de Prime Gaming, el aspecto monolito para la PKP BP, que la verdad es que no está mal, está chula, me gusta. Esta skin para Kasper, que se llama Oco, sigue sin poder girarse los personajes, bueno, obviamente no iba a poderse. Y bueno, pues personalmente de las tres que han dado de momento, que es una para María Falk, la segunda fue para Sundance y la tercera fue para Kasper, es esta. Personalmente la más llamativa me pareció la de María Falk. No, está bueno. Pues al final no es que esté mal, porque tiene esos brazos morados y tal, pero al final se ve prácticamente como cualquier skin de Kasper. No se nota mucho la diferencia con respecto a las demás. Ahora, de todas formas, las comparamos. Pero bueno, es otro regalo que te dan, es un poquito de contenido, que ya que no tiene mucho el juego de momento, pues es bien recibido, por lo menos por mi parte. Y luego la skin de disrupción digital para el MD, que impacta el Nightbird. Bueno, también está bastante bien, está chulillo. No es algo, una locura, pero bueno, está bien, queda bonita. Entonces, bueno, hay también actualización en modo portal. Vamos a ver, que todavía no lo he visto. Han puesto, han mantenido el modo Free for All. Y han puesto el modo Scout. Este es un modo nuevo que no ha estado antes en Battlefield Portal. Pone disparar, bueno, lo ha hecho un usuario o creador de contenido, no sé quién será, que se llama Privitalino. Es en modo conquista, pone 32 contra 32. Disparar con rifles de francotirador en Battlefield es todo un reto, pero aún más en esta experiencia. Tienes lo necesario para llevar a tu equipo a la victoria. Bueno, pues parece ser que es un conquista de 64, pero con rifles de francotirador. Puede ser interesante. Como digo, sigue el modo Free for All, el batalla campal, que ya estuvo la semana pasada. Y lo han mantenido, por lo que sé. Bueno, a mí personalmente me gustaba más, como digo, el modo fiesta, pero es verdad que a lo largo de la semana, si entrabas en ciertas horas, no había nadie jugándolo. Así que, bueno, una pena, porque a mí me parece un modo divertido. Lo único, por ejemplo, no sé por qué no le ponían una rotación de mapas, que era siempre en Puerto de Arica. Y, vale, que el mapa mola, pero ponlo también en más. Pienso yo que una rotación de mapas no le hubiera ido nada mal a ese modo, al modo big fiesta. Vamos a ver, a comparar las skins de Kasper. Esta es la naval, que es la que yo tengo puesto. Pero, bueno. Mamba, naval, y esta concretamente es Oko, que se parece mucho a la de Sundance. Parece ser que la de María Falc, que era, ha sido por, no va a ser lo habitual. Ya veis que se parece un montón a la skin de Sundance en cuanto al traje. Luego tenemos, esta la he conseguido, yo creo que te la daban en el nivel 95 o por ahí, y la verdad que me parece una chulada. Muy al estilo de la de Dozer. A mí si sacan contenido de este tipo, me mola un montón, la verdad. Y, como así, si no la recordáis, como decía, la skin que dieron de María Falc era esta. En las primeras, en la primera recompensa que dieron para Battlefield 2042. Personalmente me hubiera gustado más que hubiera seguido este estilo de skin. Pero bueno, están yendo por este. Pues no, oye, como digo, es algo de contenido que siempre os de agradecer. Vamos a ver de todas formas, ahí lo tenéis. La verdad es que, bueno, si he visto, no está tan mal. A ver si dándole a jugar, hace el giro. Para ver la skin completa. No, no, no dejan tampoco, siempre pasa lo mismo. Luego cuando quiera encontrar partida, no me encontrará. A ver, entonces, ¿qué más eran? Eran los vehículos. El del Nightbird. Vamos a ver. Apariencia. Era, no, este no. Disrupción digital. Era este. Está chulo. Y a ver si se ve. A ver, era. No, era este, no. Era el Superfine. A ver. Sería de carbono en el hilo. Sonrisa mortal. Esta, pues mira, sí, está chula esta skin, la verdad. Mola, mola bastante. No me desagrada nada. Está bien. Y luego, la skin de, la otra skin de Prime Gaming. Como digo, la del Superhine es para, es la misión semanal. Y la PKPBP era, esta es, a ver, apariencia. Ahí la tenemos con la skin Monolith. Que la verdad es que está bastante bien. Esta, me gusta bastante. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal. A mí se me dan fatal los francotiradores. Pero, pero bueno. Vamos a ver qué tal el modo Scout. Bueno, antes de eso, comentar, pues voy a hacer un pequeño repaso a cómo está el juego. De que, bueno, pues estamos en las mismas de siempre. Bueno, hay gente que está muy descontenta. Gente que no lo está tanto. En general, yo creo que el sentir no es positivo 100%. A mí, por ejemplo, como digo siempre, a mí el juego me divierte mucho y me encanta. Pero entiendo que no está en una fase optimal. Bueno, al juego estoy esperando a esa actualización de marzo. A ver si trae cosas interesantes. Y sobre todo a lo de verano para que llegue la temporada 1. Ahora está por ver si el juego está herido. O sea, cuál es la gravedad de la herida. Porque son muchos meses desde noviembre sin una actualización relevante. Ha habido sus actualizaciones, mejorando alguna cosa. Bueno, ha habido actualizaciones interesantes, pero no una ampliación de contenido, ni más mapas. No ha habido nada realmente que te haga volver al juego si te habías cansado. Entonces, está en un estado prácticamente igual al que podríamos encontrar hace dos meses. Y un poquito diferente con respecto a lo que hemos tenido desde noviembre. O sea, sí, lo más destacable que metieron conquista y avance de 64. Ahí pone que es durante tiempo limitado. Ya veremos si lo dejan o no. Y luego las actualizaciones de Portal. Por lo demás, no ha habido gran cosa. En Hazard Zone le pusieron que las cápsulas pudieran tener... O sea, que las cápsulas iniciales pudieran tener más de un disco duro. También hacían para que se viera mejor en qué trampilla estaba el disco duro alojado. Pero poco más. Y luego en Portal, pues es como digo, es donde van metiendo un modo semanal que se agradece por la novedad. Pero también es como digo, es un modo que podría tener un potencial muchísimo, muchísimo mayor. Yo como digo, me lo sigo pasando genial. Para mi gusto tiene posiblemente el mejor gameplay o uno de los mejores que he visto en el género. Me encantan los shooters y es uno de los mejores. Pero desde luego le falta chicha y esperemos que llegue a tiempo. Antes de que la gente se dé por vencida, entre comillas. Porque es verdad que se nota escasez de gente en la búsqueda de partidas. Yo eso es así. A mí, como digo, me gusta mucho. Y no voy a renegar del juego como hacen muchos youtubers por ahí y tal, que para ganar visitas por polémica. El juego no está en un estado óptimo en cuanto a lo que hubiéramos esperado del lanzamiento. De un lanzamiento tan importante, sobre todo con el hype que había generado Battlefield 2042. Eso es un hecho. Se agradece si dejáis un like, si comentáis, decidid también siempre desde el respeto. Yo siempre que comento intento hacerlo desde la manera totalmente respetuosa. O sea, al que le gusta el juego, genial. Al que no le gusta, también genial. O sea, estos son gustos al final. Vale, son con agentes de Bad Company 2, por lo que veo. Vamos a por a dos, a ver qué ocurre. Ah, pero esto es inteligencia artificial. O sea, el hecho de que la tienda esté vacía es un reflejo de lo que pasa. O sea, es un juego que evidentemente se había hecho para monetizarlo a saco. Y no me está siendo monetizado por un motivo. Por otra parte, me parece totalmente lógico y muy honesto, entre comillas, que se centren en mejorar la experiencia del juego y no en monetizar la tienda. A ver, voy a ver por cuyo si da esto. No, no, sí, pues somos bastantes, eh. Sí, sí, ya no hay inteligencia artificial, por lo cual. ¡Poma! Qué buena es esa. Yo es que cuando me cargo a uno con francotirador, lo flipo, porque no es habitual. Me gustaría también hacer un vídeo sobre el tema Call of Duty, lo de que se dice, no se rumorea, prácticamente está confirmado que en 2023 no va a haber. Que el juego de Treyarch se va a retrasar hasta 2024, el sueño. Bueno, al parecer prácticamente está confirmado, lo ha dicho Bloomberg, y al parecer Activision habría tomado esa decisión en base a los resultados de Vanguard. No. Los enemigos están atacando un objetivo en Bravo. Ah, me veo. Está parecido. Un fantasma. Uu, ahí me va No, ahí está Uu, ahí me va Uu, ahí me va Uu, ahí me va Vaya machazo Toma, esa ahí Uu, qué mal Bueno, asistencia No, no A ver, no sé Ah, mira, sí Me cuenta para Vaya al site Para portal cuenta Cuenta la bajada Cuerpo a cuerpo Estoy recargando Cubridme ¿Por qué hay gente? Hola Pero como tanta gente ahí Ahora he machazo ahí Eso está guay Bueno, ya tengo Ah, mira, sale con la pantalla del final Está bien eso A mí no me parece bien que los modos de portal no tenga pantalla de finalización Deberían tenerlo siempre Recalcar que la misión de ataque cuerpo a cuerpo vale perfectamente la baja aquí en el modo portal En este modo scout Sigue perfectamente la baja en el modo scout de portal para la misión semanal Ahí la veis que ya la he completado solo para hacer esa baja en portal en el modo scout Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo sin noticias Dejadme en comentarios Dejadme un like Si os parece Que la verdad que ayuda A que el vídeo tenga más Se comparta más Y Youtube lo muestre a más gente Y luego pues nada Dejadme comentarios Que os parece el juego Como digo Todo es del respeto Por favor Que yo Como digo Respeto a los que os gusta Y a los que no les gusta Que os parece el juego Que esperáis que pase en verano Si el juego queréis que tiene Que se puede rescatar Por así decirlo Si sabéis cosas Como digo siempre Que me encantan Me gustan muchísimo Pero evidentemente Le falta el contenido Sobre todo después de ya Pues estamos Tres meses y casi y medio Desde el lanzamiento Y casi cuatro Bueno fue el doce de noviembre Pero tres meses y medio Más o menos Desde el lanzamiento del juego Nada más Nos vemos en próximos vídeos y noticias Un saludo a todos Chao